Yo quiero hablar con él. Bien. ¿De qué? Ah. Eh, de... ¿De qué? No, eh... ¿Bernardo? Señor. Anda. Gracias. Bien. De... 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 Dejá que... Que te explique... ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué te pusiste de acuerdo con Federico para destruirme? Ay, su cosa te nota la pancita ya. ¿Estás loca vos? Che, esta será mi panza natural porque tengo hambre. No, 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 no. Tocándote la panza se te nota, ¿eh? ¿En serio? Sí, se te nota. Es que como Ramón es el único que me toca. ¿Y quién querés que te toque? Y qué sé yo, bueno. Socorro, por favor, el vaso de agua. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, Marina? Seguirá. Marina, ¿qué tenés? ¿Te pasó algo con el bebé? ¿Qué pasa? Pablo está desesperado. ¿Qué le pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Traicionó a Ivo. ¿Cómo lo traicionó? No sé, no tengo idea. Pero está mal, nunca lo vi así, Mili. Dice que es una basura, que es un traidor, que yo... Tengo miedo, Mili. Decime, ¿qué te pasa? ¿Por qué te peleaste con Pablo? ¿Qué pasó? Pablo y Federico me hicieron una cama. A mí. ¿Qué cama? ¿No viste la foto, Milagro? ¿No viste la foto? Todo el mundo vio la foto, Milagro. Todo el mundo me llama al celular para decirme que vieron la foto. Todo el mundo me llamó para decir que vio la foto. Me dejaron pegado a un corrupto, Mili. A un corrupto. Yo soy empresario, ¿me entendés? Ahora, ¿cómo hago para quitarme el mote de corrupto? Pero, mi amor, la gente no es tonta. ¿Saben que sos una persona honesta? Mili, por favor. Vivimos en el país del dime con quien andas y te diré quién eres. Yo soy empresario. Me arruinaron la vida. Y lo peor de todo, Milagro, es mi familia me quiere destruir. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? ¿Vos estás segura de que Federico te hizo eso? Vos no te metas. Me meto todo lo que quiero. Porque es mi novio y porque voy a ser su esposa. Por eso. No, no, de esto no hablo con vos. No hablo. Está bien, no hables. No importa, ya me contestaste. Vos lo hiciste. Sí, sí, yo lo hice. Lo hice yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés saber por qué? Por los años que me pasé criando un hijo de otro. Pero, ¿vos sabés lo que sufrí cada vez que me llamó papá y yo sabía que no era mío? ¿Sabés lo que sentí cuando tuve que aceptar el embarazo de Luisa para no perder la empresa? ¿Vos lo sabés? Yo no quería casarme. No, no quería. ¿Y por qué lo hiciste? No tenía otra salida. Mi padre me lo pidió. Si no me casaba era la ruina, eso. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Cómo di el embarazo de Luisa? Dios, ¿cómo lo di? No iba a ir a este. Que no tenía nada que ver. Era el hijo de otro. ¿Y qué culpa tenía? Para él vos eras su padre. Pero déjame sola. Sí, por supuesto que te voy a dejar sola. Ay, perdóname, Mili, perdóname, perdóname, perdóname. Sé que es tu novio. Y lo seguís haciendo pelota. ¿Y sabés por qué? ¿Por qué vos no querés a nadie? Ni siquiera a mí me querés. No digas eso. Te lo digo porque es la verdad. Y te voy a dejar sola. Y ni siquiera te voy a pedir que lo ayudes a Iván porque yo lo voy a salvar. No, vos no podés hacer nada. ¿Te equivocás? Sí puedo. Porque es el hombre que amo, porque es el hombre de mi vida y porque no voy a dejar que se hunda. Y te digo más. Lamento el día que encontré a mi viejo. No necesito un padre con odio. Quédate con tu apellido. Porque voy a seguir siendo mi lagroso espósito. Guacha de padre. Y guacha de madre.